Música Les hablo el Magister Martín Antonio Campos Parodi, Presidente del Directorio de la Universidad de las Peruanas. Es para mí un gran honor el poder dirigir estas palabras a toda esta comunidad universitaria y luchadora a las peruanas. Luchadora porque a lo largo de todo este año hemos podido ver el trabajo en equipo y en conjunto para el logro de un objetivo que es muy importante para nosotros hoy en día. Sin embargo, no quiero dejar de lado el que pueda yo vertirles unas palabras de paz, amor y felicidad las cuales quisieran que reinen en sus hogares en estas fechas muy importantes. De todo corazón, a nombre mío, de mi familia y del directorio, deseo que ustedes pasen unas felices navidades en todos sus hogares. Feliz Navidad para todos. Música Querida comunidad UAPE, en estas fechas que son de mucha paz, de mucha unión, a nombre de la Universidad de las Peruanas, quisiera desearles a todos una Feliz Navidad, que puedan aprovechar este momento no solamente para reflexionar acerca de la importancia de la Navidad, acerca de la importancia que es crear una comunidad de paz, una comunidad de bien. La vida va a buscar la unión, la paz y la prosperidad. Feliz Navidad y todo lo mejor para ustedes y para sus familias, a nombre de la UAPE. Hola, Katherine Pérez Bartra les saluda, soy la vicepresidenta comercial de nuestra universidad. Quiero desearles a cada uno de ustedes, familia UAPE, una hermosa Navidad. Que el amor y la felicidad y la salud estén en cada uno de sus hogares y que Dios los acompañe y los bendiga en cada uno de sus propósitos de su vida. Todo mi amor y todo mi cariño y una hermosa Navidad para cada uno de ustedes. Los saluda el doctor Wilfredo Hernández Asencio, vicepresidente de Administración y Finanzas. Presento mi cariñoso y respetuoso saludo a nombre de todo mi equipo, a nuestro personal administrativo, a nuestros docentes, a nuestros alumnos, para que esta noche de Navidad se cumplan todos sus deseos. Que sea una noche mágica, que sea una noche de amor, de unión familiar y que cada día nos sintamos más unidos. Feliz Navidad, un fuerte abrazo y a disfrutar la noche. El rector de la Universidad a las peruanas os desea a todos vosotros, a toda la familia de la UAPE, paz, también serenidad y que tengáis todos una muy feliz Navidad en compañía de todas vuestras familias. Espero que en esta Navidad podáis sentir también este cariño que os tenemos desde la dirección de la Universidad. Feliz Navidad para cada uno de vosotros y para todos vuestros familiares. Le saluda el doctor Iván Boyoich Hernández, decano de la Facultad de Medicina y vice-rector de la Universidad a las peruanas. El motivo de esta presentación es saludar a todos ustedes por la Navidad, por este 25 de diciembre que conmemoramos el nacimiento de Jesucristo. Queremos que todos ustedes tengan un reencuentro con su familia y puedan reunirse para poder renovar estos valores en cada uno de ustedes. Que todos ustedes pasen una excelente Navidad en compañía de sus familiares, de sus amigos y en general de todas aquellas personas que los quieren. Los saluda Ricardo Alfredo Díaz Bazán, vice-rector de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Universidad a las peruanas. En estos momentos, en representación de todo el personal que labora en el BRIE, queremos expresar nuestro saludo a todos los integrantes de la familia de la universidad. Deseamos, igualmente, que todos los actos que desarrolla nuestra universidad sean en bien del país, apoyando el desarrollo del Perú. Que cada uno de nuestros estudiantes sean las esperanzas puestas por sus padres en ellos, cuando sean profesionales, sean realidad. sean realidad en el desarrollo del país y en el desarrollo de cada uno de sus hogares. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020. Muchísimas gracias. Mi nombre es Walter Richard Tazaico Alcántara, soy decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Medicina Veterinaria, de la Universidad a las peruanas. Mi deseo es de que esta Navidad, el nacimiento del niño Jesús, pueda iluminar a todos los hogares de los integrantes de la Universidad a las peruanas, de todas sus familias y también de todas las familias peruanas. Apreciados amigos del equipo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en esta fecha de Navidad, el decanato queremos saludar a todos ustedes, miembros de las direcciones de nuestras escuelas, así como nuestros coordinadores, administradores, alumnos, profesores y personal administrativo de la FIA a nivel nacional. Finalmente, considero en este saludo que nuestro mejor regalo es el que podemos pasar juntos con nuestras familias estas fiestas significativas. ¡Feliz Navidad a todos del 2019! Como motivo de la fiesta de Navidad, que es una de las festividades más importantes del cristianismo, por el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, saludo a la comunidad universitaria de la Universidad a las peruanas y a través de ellos, a la comunidad nacional del país y del extranjero. porque Dios nació a través de Jesús para darnos el mejor bienestar y las mejores orientaciones de prosperidad, crecimiento y desarrollo. Bendiciones para todos. ¡Feliz Navidad! Familia de la UAP Familia unida Familia grande Familia soñadora Que esta Navidad llegue a nosotros con todo ese amor que Jesús, niño, nos quiere dar Que las familias se unan ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todas y cada una de nuestras familias! Que Dios nos bendiga y nos haga una familia grande y unida ¡Feliz Navidad, hermanos de la UAP!